Este 12 y 13 de noviembre, Cadur anuncia su cuarta y última feria del año. En la clausura de la feria estarán realizando el sorteo de una vivienda que está rifando, así lo dio a conocer el presidente de dicha Cámara. Efectivamente, este próximo 12 y 13 de noviembre tendremos nuestra cuarta y última feria del año, la cual estaremos realizando en el Centro de Comisiones Crown Plaza, sábado 12, domingo 13. Y te quiero decir algo muy importante, que durante el día domingo, la clausura de la feria, estaremos realizando el sorteo de la rifa de una casa que estamos haciendo desde la Cámara, una casa nueva en Ciudad del Doral, una casa de tres habitaciones, dos baños, una casa de más de 80 metros cuadrados de construcción, un terreno de más de 250 varas. Así que ese día saldrá ganador una de las personas que está participando en la rifa y los invitamos a quienes no han comprado su acción a que lo hagan, todavía tenemos muchas acciones. La acción cuesta únicamente 300 córdobas y puede ser comprada en dos puntos de venta. Una en nuestra sede central de Cadur, que está ubicada en Plaza España, detrás de donde fue el edificio del Bessi, y también en Metro Centro. En la entrada principal, la mano derecha, ahí tenemos un kiosco ubicado, ubicado, el cual está todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche habilitado. Para la cuarta feria esperan colocar más de 200 viviendas durante los dos días y 400 viviendas que sean colocadas la siguiente semana. Una gran expectativa, la feria anterior que realizamos en el medio de agosto nos fue muy bien, una feria excelente, realmente colocamos más de 200 viviendas durante los dos días de feria y esperamos que esta feria de noviembre también tenga más o menos el mismo impacto, colocar aproximadamente 200 viviendas durante los dos días de feria, más otras 400 viviendas que pueden ser colocadas en la semana siguiente gracias a la feria. Así que nosotros sabemos que durante la feria es el mes, digamos, que más vendemos casas, todos los desarrolladores así lo dicen, así que por eso siempre nos disponemos a realizar estas ferias, que son unas ferias que invitan a toda la población a nivel nacional. Noticias 12, Darlen Tellez.